Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana en La Cosa Como Es Continuando con esta serie de programas sobre hambre cero Por supuesto que tenemos el honor de recibir a otros cuatro jóvenes Y la primera del día que invito a participar acá es a Yagna Cueto Yagna es del Distrito Nacional Muy buenos días Bienvenida Puedes tomar asiento, gracias a Yagna por estar esta mañana Como también a Yorlin Suárez Yorlin es de Santo Domingo Norte Muy buenos días Yorlin es de Santo Domingo Norte Le agradecemos que esté esta mañana Es médico y coordinadora nacional del Comité de Derechos Humanos y Paz De Estudiantes de Medicina También invitamos a Germania Mercedes Germania es de Dubergé Buenos días, bienvenida Gracias Desde por allí Germania, provincia de Independencia Ella es abogada y finalmente viene Gineiris Encarnación Hola Gineiris Bienvenida, buenos días Puedes sentarte, vamos a sentarnos todos acá Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de cada uno de ustedes A qué se dedica, qué hacen, qué trabajan Y cómo fue que llegaron a integrarse a estos diálogos hambre cero Perfecto, bueno, soy Yagna Cueto, como ya mencionaste Soy doctora en medicina, especialista en diabetología y nutrición Llegué a diálogos hambre cero por una iniciativa de actuar Realmente que siempre he tenido Siempre me ha preocupado El ámbito de la nutrición, principalmente la nutrición infantil Es una plataforma ideal Entiendo, para que los jóvenes podamos Exponer tanto nuestras ideas Como las acciones que estamos dispuestos A desempeñar en pro de nuestro pueblo En pro de nuestro país Y me parece excelente Por eso inicie Bueno, mi nombre es Jorlin Suárez Bien, soy estudiante de medicina Estudiante de medicina Y entonces yo digo que para cada persona Cada persona tiene un instinto, un motivo para hacer sus acciones Bien, y desde mi punto de vista la mía es servir Entonces soy estudiante de medicina Y auxiliar docente en el área de bioquímica y metabolismo Desde que vi la convocatoria de diálogos hambre cero Y el sentido tan noble que tenía Dije, bueno, esta es mi oportunidad de participar Servir y entonces aprender acerca del tema Sí, muy buenos días, Edith Como usted dijo, mi nombre es Germania Mercedes Yo soy de Dubergé, provincia de independencia Abogada de profesión Este, en la lucha En mi interés por buscar Cómo servir a mi patria Inicio la Y veo en la plataforma en el 2018 De Dominicana Salud Solidaria Una convocatoria que había Para facilitadores de los diálogos hambre cero Y yo dije, esta es mi oportunidad Realmente Yo quiero agradecer A la FAO y a nuestra embajadora De buena voluntad Doña Guadalupe Valdés Por impulsar esta iniciativa Diálogos hambre cero TV Porque nos ha permitido a nosotros Como jóvenes Ser los protagonistas Porque Y ha roto con la etiqueta Que nos han puesto Nos han puesto a los dominicanos A los jóvenes dominicanos De que los jóvenes dominicanos No están en la cosa Los jóvenes dominicanos Tienen un sentido Tienen un sentido de cambio Y estamos trabajando Para que la única cifra Del hambre Al 2030 Sea cero Buenos días Bienvenida Hola Yo soy Ineiris Encarnación Vengo desde San Juan de la Maguana Soy psicóloga clínica De profesión Y los diálogos del hambre cero Me interesaron Porque realmente Mi interés es Aportar a las generaciones futuras Y a las presentes Trabajo con poblaciones vulnerables Y realizo voluntariado Desde hace mucho tiempo Y por qué no Ayudar a aquellos Que no lo necesitan Y a los cuales Tienen una voz Ahora mismo Un poco apagada A los cuales no tienen La oportunidad De hablar de estos temas Para visibilizar La realidad del hambre En la República Dominicana Uno de los aspectos Que más me ha llamado La atención Durante estos días Estas jornadas Es que es gente muy joven Y gente ya preparada Profesionales Ver entre ustedes Médicos, psicólogos Estudiantes de medicina Gente que ya está Trabajando Nos habla de un país distinto Que muchas veces No tiene ni el chance Ni de la oportunidad De hablar de esto Y otros temas Vamos a comenzar Hablando de la desnutrición Como digamos Que como una causa Como una consecuencia Más bien De un estado de cosas Y que mejor que ustedes Que son las En su caso médico Y usted estudiante De medicina Para comenzar Diciéndonos En qué consisten Cuáles son los factores Que contribuyen Y sobre todo Lo que eso significa Para el organismo Y para el futuro De un menor Perfecto Y lo primero Que hay que saber Es que la malnutrición Va mucho más allá Del hambre Del hambre en un pueblo La malnutrición Es un efecto Que va desde La carencia De los nutrientes Donde podemos Englobar la desnutrición Como tal Y la desnutrición Puede ser De macronutrientes O de micronutrientes Como puede por ejemplo Ser lo que llamamos El hambre oculta Que es la deficiencia De micronutrientes Ya sea calcio Y yodo Y entonces Ese es el efecto De la carencia Por el otro lado Entonces se engloba Lo que es el sobrepeso Y la obesidad Donde hay un desequilibrio Ya a base De un balance energético Positivo Que como lo llamamos El individuo Entonces crea Dado una carga calórica Muy alta Pues esta condición De sobrepeso Y obesidad Que lo puede llevar Al desarrollo De tanto De enfermedades agudas Como de enfermedades crónicas En el caso De los niños Por ejemplo Uno de los principales Indicadores De nutrición Para una nación En los niños Es el peso al nacer Entonces El peso al nacer Te describe ¿Cuál es el peso adecuado Para un bebé? Porque se habla De bajo peso Cuando el recién nacido ¿Verdad? Pesa menos de 2.500 gramos Eso es cuántas libras Que la gente Perdón Lo podemos hacer La conversión De inmediato No te preocupes Pero igualmente Eso va a depender De la edad estacional Porque no nos habla De un bebé pretérmino Que de un bebé Que llegó a término Adecuado Sí, el bebé prematuro Que uno lo ve Que cabe a veces En la palma de una mano Exacto Ya como tal Ya tiene factores de riesgo Para desarrollar también Entonces El peso al nacer Digamos Que es la primera medida De saber si ese niño Exacto Es un primer indicador Es un primer indicador Ahora, mientras el niño Ahora, mientras el niño va creciendo Tenemos unos indicadores Como son talla, peso Que se van relacionando Y así podemos ir dividiendo Por ejemplo Es una manera De dividir la desnutrición En la población Demográficamente Tenemos desnutrición global Que cuando tú tienes Una Bueno, cuando el niño Tiene Va a una baja talla Y una para Perdón Una desnutrición crónica Que es cuando el niño Tiene una baja talla Para su edad Desnutrición aguda Que es cuando tiene Un bajo peso Para su edad Y desnutrición global Cuando tiene una baja talla Y bajo peso Y bajo peso Doctora Usted casi es doctora Sí, sí ¿Y piensas Qué especialidad Piensa tomar? Me gusta la gastroenterología Por ahora Gastroenterología Pero bueno Desde el punto de vista De la medicina Esa malnutrición Para esos niños desnutridos Me gustaría su visión Sí, bueno Mi compañera ha dicho bastante Bien Entonces Estoy muy de acuerdo Con lo que ella dice La malnutrición No solamente es Carencia de alimentos Bien El exceso de alimentos También es un tipo De malnutrición Y es a lo que llamamos obesidad Bien Entonces cuando hablamos Tanto de carencia Como de exceso Podremos afrontar Entonces problemas de salud Entonces es importante Que la gente sepa eso La gente cree que Simplemente por Dejar de comer O comer poco El niño está desnutrido Y no Incluso podemos ver Casos de niños Que andan por ahí Con pesos quizás Normales Bien Y es un tipo de desnutrición Al cual llamamos Quachorco Que es una desnutrición Proteica Bien El niño come Tiene una ingesta adecuada De calorías Pero tiene una ingesta Disminuida de proteínas Y el niño lo vemos por ahí Con su abdomen globoso Uno creerá que está gordito Pero no es así Bien Entonces Es importante que la gente Sepa eso Que no solamente es cantidad Sino una correcta adecuada Sino una correcta distribución De los nutrientes Y la calidad de estos Germania Vienes de la provincia Independencia Se considera una de las provincias Más pobres de este país Yo recuerdo haber leído Un estudio Cuando hubo aquel desastre Ecológico En la provincia Independencia Con Río Blanco Y describía Cómo vivía la gente Y la gente salía a la calle Solo procurando el alimento Que estaban llevando Al lugar del desastre Entonces me gustaría Esa visión de alguien Que viene de una zona Donde hay carencias Donde hay familias Que no tienen para alimentar A sus hijos Si Edith Es lamentable Muchas veces nosotros Creemos Que la desnutrición Solamente pasa en África O pasa en los países Más pobres que nosotros Pero lamentablemente Nosotros estamos dentro De las cifras De países que están Con un alto nivel De desnutrición Y yo vengo de una provincia Que está identificada Por la FAO Como para ser intervenida En los 100 territorios Libre de hambre Usted sabe O nosotros sabemos Realmente Que si existen políticas Pero hay que incrementar Las políticas públicas Que lleguen realmente Los programas A esas comunidades Como la nuestra Que son un poco Apartadas de la ciudad Hay niños Que están desnutridos No solamente Por los recursos económicos Porque hay recursos económicos Es que no están bien Distribuidos Sí, hay una parte De los recursos económicos Que incluso se los roban Hay gente que vive Bastante Sí, verdad Que no llega Y hay programas Porque sí hay programas Pero no llegan A las zonas más pobres Como un ejemplo Dubergev Provincia Independencia Que está un poquito Más lejos De lo que es Santo Domingo Entonces también Yo considero Que una de las causas Es la educación Porque se estima Que 155 millones De niños En el mundo Sufren de desnutrición Un 46% De las muertes De niños En el mundo Se asocia A desnutrición Pero quienes Tienen En sus manos La parte de Nutrir a los niños Son los padres Entonces Si no hay una educación De cómo Una salud De cómo Tú nutrir A los niños Lamentablemente Un niño No se puede Alimentar Solo Necesita De la ayuda De los padres Y en Airis Eres psicóloga clínica Y vienes Desde San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana Es una tierra Muy productiva Tiene dos ambientes Porque también Hay zonas En los que encontramos De mucha aridez Pero uno puede Encontrar Zonas Muy Muy fructíferas En tu provincia Me gustaría saber Y ese punto de vista En el caso tuyo Le aporta El hecho De que eres Psicóloga clínica De alguna manera También la alimentación Influye en lo que somos En las posibilidades Que tiene un niño Por ejemplo De aprender Porque le falten O no le falten Nutrientes Cuando puede afectar eso No solo ese desarrollo Físico Sino también Intelectual Emocional Me encanta Que toques esa parte Porque realmente Sabemos Que siempre que se habla De hambre Se tiende a ir Al plano físico Al plano elemental Y como sabemos En nuestro país La salud mental Está muy poco avanzada Tiene muchas deficiencias Y el hambre En un niño En su etapa crónica Que es de 0 a 5 años Puede ser crucial Para lo que será Su vida completa Se estima Que los niños Que pasan hambre Durante ese periodo De tiempo Tienden un 15% A tener un 15% Menos de desarrollo A nivel económico Es decir Desde que un niño Nace Estamos coartando Que va a ser Cuando sea grande Por las oportunidades A las que esté ligado Cuando nazca Realmente Es algo crítico Al menos Yo siempre Que tengo la oportunidad De evaluar Poblaciones vulnerables Con text psicológicos Probados Me he dado cuenta Que realmente Los niños Y las niñas Que pasan hambre Puntúan menos Cuando Cuando hablas De poblaciones vulnerables ¿Qué poblaciones son esas? Que ves Ya lo he mencionado Dos veces Cuando te presentaba Ahorita Dice Yo trabajo Con poblaciones vulnerables Y ahora también habla De puntúan Puntuaciones Sería bueno Que para aquellos Que no sabemos Yo me incluyo Nos explica un poco Que tipo de población De quienes estamos hablando Son campesinos Viven en los bateos Donde viven Quienes son Que edades tienen Por qué son vulnerables Y que es el tipo De puntuación Que le estás Diciendo Que le das Bueno pues Yo trabajo Para Fundación La Merced Una ONG Que trabaja Contra el trabajo infantil Con niños Que son explotados De manera comercial Entonces se supone Que a esos niños La ley los protege Porque tenemos El código de sistema De protección Ley 136-03 Y también la convención De derechos del niño Ratificada en 1991 Que dice Que esos niños No deben ser expuestos Cuando me refiero A la población vulnerable Con la que trabajo Son niños y niñas De ato nuevo bienvenido Eso es un bateí Que está cerca De Mano Guayabo En Santo Domingo Oeste Vamos a decir Que prácticamente A media hora De nosotros Y se ve El hambre Se ve mucho Y realmente Se dice Y se sabe Que la ley Contempla a todos Los niños Que viven Dentro del país Y como decía Mi compañera Germania Tendemos a pensar Que realmente Las poblaciones Y las políticas Son para el Gran Santo Domingo Y es tiempo De abrirnos Incluso A los laterales De este territorio Y llegar también Mucho más allá Si cuando uno va A esta zona A veces hay gente Que le parece Que está en el campo Exactamente Que son prácticamente Rurales Que le parece Que carecen de agua Que las mujeres Lo buscan con latas No hay carreteras Que no hay carreteras Que tienen lleno De basura Por los lados Pero también tienen Una vegetación Propia del campo Que tienen el espacio Donde viven Pero la cocina Esta parte de la casa Que comparten baños Que comparten baños Que no tienen Que no tienen baños A veces tienen letrinas También Y estamos hablando Muy cerca de Santo Domingo Que ustedes se pueden desplazar Usted doctora Usted la doctora Doctora ¿Y dónde usted trabaja? Bueno actualmente Acabo de determinar Mi especialidad En el Instituto Nacional De Diabetes En la Clinología Y Nutrición Usted tiene una carrera Básica para este país Porque hay mucha gente Que tiene Mucho trabajo Usted tiene mucho trabajo Precisamente de eso Quiero hablarle De esa manera De vivir Con este tipo De enfermedades El tema De la alimentación En nuestros niños Va a dejarnos Secuelas permanentes Claro que sí ¿Cuáles son las secuelas Más fáciles? Por ejemplo Yo puedo ser más Propensa a la diabetes Si paso hambre de niña Claro que sí Y también Hay más probabilidad De padecer de diabetes Tipo 2 Si el bebé nace Bajo peso O sobrepeso O sea Ambas condiciones Me van a llevar Al individuo más tarde A padecer De enfermedades crónicas Porque Y estamos hablando No solo de la diabetes Cualquier tipo No enfermedad crónica Cuando hablamos De enfermedad crónica No es lo mismo Diabetes Síntrome metabólico Que compromete diabetes Perímetro abdominal Ha aumentado Hipertensión arterial Cáncer La obesidad está muy asociada También al desarrollo De diferentes tipos de cáncer O sea No solamente nos encasillamos En que la obesidad Como tal No va a alterar Los lípidos O demás Sino que puede llevar A enfermedades como el cáncer Entonces Lo que me preguntabas De Que si De qué consecuencias Exactamente podemos tener Lo primero es que La malnutrición Es una forma muy cruel De discriminación Porque tú estás discriminando A un individuo Que tiene derecho El derecho De estar bien nutrido Desde el vientre O sea Cuando No alimentamos bien A las mujeres Por ejemplo En edad fértil Esas mujeres Con carencias Tipo anemia Tipo déficit de calcio O tal vez de yodo Pueden entonces dar a luz Un producto que también Va de por sí A heredar Tal vez no genéticamente Pero sí por factores ambientales Una condición patológica Que le va a impedir Su desarrollo A su máximo potencial Cuando niño Internacionalmente Se habla del Programa de los mil días No sé si lo conocen Que habla del Exacto Que son los primeros mil días En el desarrollo de un niño Son críticos para su desarrollo posterior Como mencionaba mi compañera Se ha visto que los niños Que tienen una mal desnutrición Tienen mayor tendencia A abandonar Posteriormente la escolaridad O sea Su vida Sus logros académicos Porque Es un niño Que tal vez Nosotros los médicos Hablamos mucho en detalle Pero a nosotros No interesa que la gente sea alta Realmente 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 es la manera Más visual Que tenemos para poder Que los demás puedan ver Porque lo que está pasando Dentro del organismo No lo vemos Ahora Un niño que es bajo en talla Significa que su desarrollo cognitivo Su desarrollo en la estructura cerebral En el desarrollo de sus órganos vitales Han tenido Que estar bajo un estrés Y están en modo supervivencia O sea Un niño que estuvo en modo supervivencia De los cero a los dos años De los cero a los cinco años Es un niño Que esa memoria metabólica Le va a acompañar Toda la vida Toda la vida Entonces ocurre la siguiente Porque salió Es como un carrogado Exactamente Usted compra un carro nuevo Lo engañan Y le da un carrogado Vamos a seguir hablando De su doctora Y con ustedes Estrés también Pero tenemos que ir a una pausa La pide el director Y usted sabe como es Voy a ir a una pausa Cuando regresemos Vamos a hablar Hemos utilizado esa imagen Cuando la doctora dice Usted sabe lo que usted Compró un carro nuevo Pero se ahogó Cuando comenzó a operar Lo mismo ocurre con los niños Hablamos de eso De las consecuencias De las consecuencias que tiene Sobre las niñas Digamos que sobrevivir En modo supervivencia Sin las cucharas suficientes ¡Suscríbete al canal! 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 Mama, 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 mama. Mama. Mama.